Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a preparar un ceviche vegano y voy a necesitar muy poquitas cosas y la verdad es que está súper rico Voy a mover un poquito la cámara para que vean los ingredientes que voy a ocupar Miren, voy a necesitar coco finalmente como picado Este es coco tierno Bueno, cilantro, jalapeño, chile habanero limón colima, tomate verde cebolla fileteada La bruja, que es como vinagre con especias aceite de oliva, orégano, pimienta y sal Y ahorita en la licuadora voy a poner, voy a exprimir aproximadamente unos 7 limones Bueno, pues ya exprimí los limones Sobre aproximadamente como 7 Y adentro le puse como que la colita de la cáscara del pico del pepino Le puse cilantro, le puse habanero, le puse jalapeña Ahora sí que todo es dependiendo el sabor y el gusto de cada uno Un poquito de cebolla Le puse un cachito Le voy a poner este Le voy a poner la bruja Un chorrito Un poquito de orégano Pimienta Y sal Y lo voy a licuar perfectamente Y se lo voy a poner ahorita a lo que es el aguachile de coco Y lo voy a revolver super bien Bueno, pues ya licué lo que es el limón Lo que les había dicho, el limón El tomate verde, el pepino, el cilantro Un cachito de cebolla, ajo Mi vinagre de la bruja Sal, pimienta, orégano Y le agrego pepino Le quité lo que son las semillas Y lo que sea cortar en media luna Entonces ya revolví perfectamente bien Este, el coco con la cebolla Y el pepino Y le voy a introducir Para que empiece a reposar Este, mi aguachile Y empiece a agarrar sabor Aquí está la mezquita Vamos a dejarla ahí un ratito Y aquí lo terminamos de sazonar En unos 10, 15 minutos Bueno, pues ya lo dejé reposar Aproximadamente unos 15 minutos Hay que verificar el sabor siempre Por si le hace falta sal o Le falta un poquito de sal Pero se lo voy a poner al final Y lo voy a empezar a montar En esta losa de peltre Que me gusta mucho Vamos a hacer como una torre Esta es una opción ahorita En estos días de cuaresma Por si no comes pescado Después puedes comer El aguachile de coco Le vamos a poner aceite de oliva Le voy a poner unas rodajitas De habanero Y aguacate Un poquito de aguacate En la parte superior Este obviamente es para mi Lo que se me tiene el de arriba Vamos a ponerle Para que el habanero En la parte superior Y le voy a poner Para que sobresalga Un poquito de semillas De la jajalía Para que sea muy bonito Al final le puedo Espolvorear un poquito De rejín Y más aceite de oliva Yo hago esta Salsita de habanero Quemado con aceite de oliva A mi me gusta el picante Eso es lo que puedes poner Así que ahí le puedes poner Salsa Maggi Salsa Inglesa Y miren que ricura Ahorita se los enseño De otro panorama Miren ya quedo aquí El aguachile de coco Y la verdad es que quedo Super rico La podemos poner arriba También una ramita de cilantro Pero just to much O unas rebanaditas De tomatillo verde Pero bueno Bueno pues me despido Ayúdenme a compartir la receta Disfrútenla Disfrútenla Con unas peguititas O con unas almas O con unos totopos Y nada de eso Aquí abajo Estamos en contacto Y cuídense No salgan de casa No salgan de pincel No salgan de pincel ¡Pincel!